Me recuerdo aquellos momentos cuando gozábamos Y en una linda mañana le pregunté Le dice Ramón Almanzal y Pimentel La chiva blanca de Don José, vamos a esconder Vinicio Franco, durante décadas uno de los mejores intérpretes de merengue de República Dominicana nació en Puerto Plata el 14 de septiembre de 1933 Hijo de Normil Franco, un inmigrante francés maestro constructor quien vino al país desde la isla de Guadalupe y quien como reveló el propio Vinicio al principio se opuso a su vocación de cantante porque quería que su hijo le siguiera sus pasos pero con el tiempo reconoció el talento y gracia de Vinicio Franco Mi papá era bueno por un lado, pero malo por el otro Él me compró una guitarra, salía de hacer enata Ya que es imposible dejar de quererte, señor tabernero Sílvame otra copa que quiero olvidar Eso era una ferenata y papá llegaba atrás de madrugada y se paraba Entonces yo así cuando le veía, entonces yo no quería caber el número Ya que es imposible dejar de quererte, señor tabernero Sílvame otra copa que quiero olvidar Así se expresó Vinicio Franco en una semblanza que le hicieran en el año 2011 cuando fue declarado por el Banco de Reservas como Reserva Musical Desde muy niño se preocupó por el canto y la música Su carrera como profesional inició en el año 1957 el día que faltó uno de los cantantes de la Super Orquesta San José Le pidieron que lo sustituyera y le encantó al público y a los músicos su interpretación A partir de ahí decidieron dejarlo en la orquesta Pero antes de eso, desde 1952, Vinicio cantaba para animar a los clientes que asistían al Recreo del Turismo un centro de diversión de la capital dominicana donde también comenzó a trabajar el día que faltaba un cantante Esa noche me fueron a buscar, huyendo Y me dijo, Vinicio, ¿tú te atreves a cantar esta noche en el Recreo del Turismo? Mario Aquino, que se llamaba el cantante Está borracho y está amargado con su mujer que le dicen la negra cacha Dice, no, pues yo voy siempre y lo ayudo a él y canto un berenguiti, un bolerito Vámonos, vámonos, camina A los tres días lo votaron a él, me pusieron a mí Y de ahí me daban Michelito Ganaba un peso con 50 centavos de 10 de la noche a 4 de la mañana A lo oscuro metí la mano, a lo oscuro metí los pies A lo oscuro metí la mano, a lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mi lío, a lo oscuro lo desaté A lo oscuro hice mi lío, a lo oscuro lo desaté A lo oscuro subí la loma, a lo oscuro subí la loma Su historia musical se inicia con la orquesta de Antonio Morel en el año 1957 cuando grabó La Salve Oye Nena de Alexis Camino Morel que también tuvo una buena acogida por el público Con la acogida de esos temas el joven cantante se da a conocer en toda la geografía nacional con la orquesta de Antonio Morel Recibió buena formación de los maestros Rafael Sánchez Estero José Dolores Cerón y Enriquillo Sánchez porque en el año 1959 comenzó a estudiar música como alumno de la voz dominicana cuando el pianista Reyes Alfau se lo presentó a Petán Trujillo El lunes llegué yo me puse unos zapatos blancos ya tú sabes, me puse bien chévere y arranqué para allá cuando llegué allá así y salió él bajándole escalera poniéndose la pistola Petán Trujillo ¿Este es Vinicio? Dijo, sí señor venga por aquí un callejóncito por atrás y cuando llegamos al edificio un pianista necesito un pianista rápido y entonces llegó Radamés Reyes Alfau me acuerdo yo se sentó en el piano y empezó a cantar yo empecé a cantar me acuerdo yo lo que era yo sí te quiero mucho tú no me quieres nada yo suspirando por tu cariño y tú tan solo te presentes mi amor ya usted sabe entonces le dice Radamés al general general este es de lo bueno me dice, sí pero póngamelo prepárenmelo cuando yo oí eso prepárenmelo para que sea cantante de mi orquesta la Super Orquesta San José y pronto pasó a formar parte de la Super Orquesta San José bajo la dirección del maestro Papa Molina con un sueldo de 150 pesos mensuales yo te estoy oyendo yo te estoy oyendo mi cielo que me quiere dar todo tu amor sincero mi cielo puro y de verdad en el Cerro Verde mi cielo te voy a esperar para que gocemos mi cielo la madrugada con la Super Orquesta San José Vinicio Franco se presentaba con frecuencia en la voz dominicana lo que hizo aumentar su popularidad en el país más adelante el cantante formó parte del combo show de Johnny Ventura y participó en la grabación del tema A No Yo No Sé No de la autoría de Johnny Ventura y Mundito Espinal que mereció un disco de oro por sus ventas Vinicio Franco se mantuvo con el maestro Rafael Solano y su orquesta por más de 36 años realizando presentaciones en todo el territorio nacional y varios países del continente y con esta agrupación grabó una versión de Ciña Juanica Pero también durante su trayectoria con la orquesta de Rafael Solano popularizó temas tradicionales como Los Algodones y otros merengues de ritmo suave y buenas letras Gallito Pinto Alevántate La Pela de Juana Dolores Al Oscuro Soñar El Pichoncito El Alfiler Mensaje Dueña de Mí Leña La Yuca La Maricutana Maribel El Ajicaribe El Ajicaribe Oigan Los Saxofones Las Praderas Dominicanas Ay Caramba y La Chiva Blanca son solo algunos de los temas de este artista que a lo largo de su carrera grabó 460 merengues en 57 años uno de ellos fue Arroyito Cristalino tema que tuvo una gran acogida y que lo popularizó con la orquesta de Rafael Solano Arroyito Cristalino Vente a mi dulce amada que aquí la estoy esperando que no me hagan sufrir tanto que en tus aguas cristalinas ese mensaje le envió ve y dile lindo Arroyuelo que yo me muero de frío me dicen el mambo cosas que no me le explico porque es al merengue a lo que yo me dedico pero en realidad él sabía que le llamaban el mambo porque él era siempre el ganador del concurso de mambo que organizaba la emisora oficial en semana aniversario contrataron a a Pérez Prado me buscaban a mi para que yo hacíamos hacían concurso de Pérez Prado con Pérez Prado mambo y yo lo ganaba todito yo flaquito y empezaba ahí a hacer ya tú sabes que yo entonces me decía oye tú tú eres Vinicio Mambo Franco eres tú por muchos años Vinicio Franco actuó con su grupo en el hotel Casa de Campo de la Romana porque sus interpretaciones agradaban a los visitantes extranjeros la proyección de Vinicio Franco en todo el país fue extraordinaria sin embargo sus mejores contratos los obtuvo en el extranjero he ido a Venezuela Colombia a Barranquilla Cartagena Cali no cuanto a España Madrid España he ido 3 o 4 veces a Buenos Aires Argentina he ido 4 veces entonces así la vi Puerto Rico Guadalupe Curacao Haití en el año 2011 Vinicio Franco recibió el título de reserva musical por sus aportes y larga trayectoria como intérprete de los principales géneros de la música popular dominicana como parte del homenaje el banco de reservas le entregó una placa de reconocimiento y un disco compacto con 20 de sus temas musicales más exitosos en el año 2012 le rindieron un homenaje en los premios Cassandra y le entregaron un Cassandra al mérito por su trayectoria en la música dominicana con 85 años de edad y con algunas complicaciones de salud Vinicio Franco se encuentra recluido en su casa donde recibe con frecuencia la visita de amigos y ex compañeros de faena artística hoy tiene la satisfacción de que con su trabajo llevó alegría a varias generaciones de su país y del extranjero cuando en la historia se hable de intérpretes de merengues de seguro Vinicio Franco ocupará un lugar de honor en la lista de los mejores intérpretes que ha tenido nuestro país yo tuve amores con Loreta tuve amores mi corazón mi bienestar yo se lo di también mis besos yo lo puse en su boquita de coral en tu cabeza angelical y celestial yo tuve amores con Loreta tuve amores mi corazón mi bienestar yo se lo di también mis besos yo lo puse en su boquita de coral en tu cabeza angelical y celestial ¡Gracias!